En Jalapa y sus alrededores, en donde nace el café, encontramos la mágica y extensa finca Cafetal Apán, creada en el 2003 como una de las mejores en la zona cafetalera de la región. Empresa que tiene una gran responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente, que busca impulsar la producción, comercialización y la cultura del café en México. Cuenta con un museo que tiene como objetivo dar a conocer el origen del café y las diversas etapas por las que pasa, para poder llegar a nuestra mesa. Al visitar el museo, podemos recorrer la plantación de café y el beneficio, y así vivir la experiencia natural del café. Además, vivir la cata de café para diferenciar cada una de sus bondades. Ven y conoce Jalapa, que es cultura, café y aventura. ¡Gracias! ¡Gracias!